Padrinos y padrinas, mi nombre es Brokenha, el jefe tribal de las polémicas Reconozcanme Tremenda polémica 20 sobre 10 y Acknowledge me Yo sé que ya tenía rato que no les traía el chisme a la mesa Así que será mejor que se sirvan, porque hoy van a comer bien y bonito Hace semana les comenté sobre un ex trabajador, según de la WWE en español Que me estaba mandando correos acerca de lo sucedido entre Fallback, Quetzali y demás Hubo un correo el cual esta persona me mandó, solo que por tiempos yo no pude sacar Si ustedes quieren que yo revele todo lo que me dijo en ese video Porque queranme, me dijo una barbaridad de cosas Que al menos como chismecito creo yo que está muy bueno Necesito que revienten el botón de likes Más de 200 likes Y les comparto ese correo que me llegó Cabe aclarar que yo no estoy confirmando Ni negando que la información que este señor me esté dando sea verídica Inclusive me llegaron a contactar ciertas personas Para decirme que algunas cositas de los videos que llegué a subir Eran verdad y que eran cosas que solo se habían discutido en oficina Les repito, todo lo que esté a punto de decirles no estoy confirmando ni negando nada Solamente es información que me llega y que yo la comparto con ustedes Disfruten del video y hagan sus propias conclusiones Comenzamos Quetzali Boldness y Walter de la Chesa despedidos por Fallback Hay una disculpa Walter, si dije mal tu nombre o lo pronuncié mal Sorry, ¿qué quieres que haga? Hago videos de chismes No quisiste hacer el último video que te mandé porque pensabas que yo era un mentiroso A ver padrino, yo en ningún momento te dije mentiroso Solamente dije que había una chance de que fuera real Y que había una chance de que fuera mentira Y oye, ponte en mi posición Me llegan correos en donde no hay un usuario como tal Son correos creados, genéricos y es como Permíteme desconfiar El tiempo me dio la razón Tal vez no me expresé bien de Fallback porque no me cae bien Y eso hizo ver la información como falsa Pero mira, entiendo si no lo publicas Ya vi que eres muy amigo de Fallback también En efecto, Fallback es una persona que me cae muy bien Y que pues hasta donde yo tengo entendido este tipo de videos No le molestan Y me encantaría que la relación siguiera así Mentiría si dijera que somos extremadamente buenos amigos Pero al menos de mi parte solamente hay buen rollo y agradecimiento a él Pero oye, si te metes en una polémica No esperes que el jefe tribal de las polémicas No hable de ello A menos que me lo pidas, claro Hola Brocken, como ya sabes Despidieron a Walter el 18 de noviembre Ese mismo día también despidieron a Ketzali Volmes Madrugador, muy madrugador Ese mismo día también despidieron a Ketzali Volmes Sí, claramente fue por el incidente de Fallback Saltándose la baranda de protección por orden de Ketzali En WWE en el live de Ciudad de México Se hizo internacional No solo fue Rinsight News Dave Meltzer también lo mencionó en el boletín semanal De noticias del Wrestling Observe Lo de Rinsight News creo que le dimos cobertura Lo de Dave Meltzer honestamente no vi absolutamente nada Pero porque no sigo a Dave Meltzer Entonces vaya, inclusive Dave Meltzer habló de la noticia Habrá que buscar el tuit, nomás para verificar Walter ha estado diciendo páginas de WWE en español Que supuestamente fue el quien pidió la salida Porque quiere trabajar como showrunner Que es básicamente ser productor y guionista Al mismo tiempo de una serie televisiva Me dicen que eso es falso Todavía no tiene ninguna opción de trabajo Y él fue quien fue despedido He visto que por ejemplo en Lucha Libre Online Él ha dado esta declaración De que él fue el que pidió la salida Por ahí llegué a verlo inclusive Peleándose con un bot de Instagram Medios como Planeta Wrestling También confirmaron que Walter había Dejado el puesto Y más allá de si fue despedido O dejó el puesto Pues hay que tener en cuenta algo Gracias a Walter Y como lo dije en mi Rewind Del año pasado Si no fuera por Walter No tuviéramos previa Y es que todos los creadores de contenido Que llegamos a salir En la previa O en el WWE Playback Pues fue gracias a su iniciativa Y a él le debemos Haber podido cumplir ese sueño Entonces pues un shout out a Walter Si es que llega a ver este video Él me llegó a decir Que soy el patichapoy Vamos a ver Que tan bien se toma Que ahora esté hablando de él Porque pues no sé Como que tiene un temperamento ahí Que no sé que pudiera pasar Pero nada Si está viendo esto Pues le mando un saludo Fíjate De 10 que trabajan en esa oficina Solo despidieron a dos al mismo tiempo El mismo día El más grande de todos Walter Que era el director A quien habían ascendido en marzo pasado Y que Sally Quien estaba bajo órdenes de Walter Y creó esa mierda Al querer dar republicidad a Falva Y darse plantilla a ella Algo que no le correspondía No se puede defender Realmente Ahorita que ya se demás Enfrió todo El tema del guardia De que ella lo detuvo Definitivamente se hubiera visto Muy mal Que el guardia hubiera Atacado a Falva Porque imagínate Todo el escándalo Que se hubiera armado Pero pues no podemos negar Que pues es el trabajo del guardia Que cualquier persona Que esté irrumpiendo la privacidad Y por privacidad Me refiero A todo lo que hay Después de la barricada Pues es su labor Y no sé si lo hayan despedido Que qué mala onda Que lo hayan despedido Pero Es que la verdad Es que esto es un sinfín de emociones Porque por un lado dices Es que hubieran medio matado a Falva Pero es que no tuvo Que haberse saltado Pero es que Que Sally fue la que De alguna manera ahí Intervinó para que pasara Entonces son demasiadas emociones Profesionalmente Creo yo Que se cometieron muchas faltas Y creo que ya se están viendo Las consecuencias Y se me hace muy surrealista Que estemos viviendo Toda la evolución De esta polémica En un canal De 12 mil suscriptores Muy surrealista Checa el último reel De que Sally En donde dice Que al final Es un nuevo comienzo Eso y más que Nada lo confirma Y checa las historias De esta tarde Dice que está triste Y que pronto dará un chisme Es decir Pronto contará Que la despidieron Porque ya mucha gente Le está cuestionando en redes Este correo A mi me llegó ayer O sea ustedes Están viendo esto Ahorita lunes Ahorita que está Raw Y a mi este correo Me llegó Apenas ayer Y pareciera que me lo quiso mandar Desde que Que Sally publicó Unas historias Yo alcancé a tomarle Capturas A esas historias Que hice de que Sally Por si las moscas Y bueno Se las adjunto En el video Pues Hoy empezamos la semana Estamos a punto De darles una noticia Muy fuerte Que Me ha tenido un poco sacudida No un poco Un chingo sacudida Sin embargo La vida así es La vida sigue Y A todos los que estén pasando Por momentos difíciles Escúchate que Sally Esto también pasará Siempre 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 En el caos Es donde se origina La vida Desde el 11 de noviembre Fallback O Arge Santos Que ahora también Marcelo Ya les quiere comer El mandado Pero si Tiene un punto Y es que ahora Marcelo es el que está teniendo La batuta En todos los proyectos En español Que si bien ya tenía protagonismo Pero ahora está haciendo cosas Que antes le correspondían A los anteriormente mencionados Lo cual me da mucha duda Que triste que un youtuber Por solo querer hacer un video Para su canal Haya hecho despedir a Quetzali Es probable que Quetzali diga en sus historias De Instagram Que no fue fallback El de la culpa Para no hacerlo quedar mal Pero el incidente Haya pasado Lo que haya pasado Fue lo que lo llevó A ser despedida Y pues si O sea no se puede negar Que a raíz de esa lie Fue de que se tomó El castigo De reprimirla De darle el escarmiento De despedirla Y es triste Cuando una persona Pierde su trabajo Yo que decía Que a lo mejor Esto no llegaba a nada Que ojalá no llegara a nada Porque creo que nadie Merece perder su trabajo Pero Si lo vemos De una manera fría Como anteriormente lo dije Pues tampoco es que La hayan despedido Por despedirla O sea Hay una razón Hay un fundamento Y Pues que mal pedo La neta Que varios fans Se quejaron del incidente Aterrador de Ketzali Y Fallback Y enviaron un correo electrónico Que tiene la WWE En su sitio web Para dar feedback De lo que pasa En los house shows Eso generó investigación Y resultó en el despido De Ketzali y Walter Su jefe Y su empleada No podemos negar Que para la gente Que fue a live Que son espectadores casuales Definitivamente Esto lo sacó mucho de pedo Y definitivamente Es algo que a lo mejor La experiencia Si puede que se les ha echado A perder un poquito Pero Uff Es que es WWE Bro Es WWE Tienen que actuar así Y está bien Que actúen así Pero eso no quita Que mi lado empático Que mi lado humanitario No sienta Pena ¿No? Porque pues Personas hayan perdido Su trabajo Por la razón Que haya sido Y lo peor Es que yo creo que Tal vez era algo Que no pensaron Que iba a llegar a tanto Pero que si llegó a tanto Así que Uff La previa Y el brunch De WWE Fueron creados Por Walter Pero el nombre Y concepto Le pertenece A WWE Porque eso está En el contrato Que firmas Que cualquier idea creativa Es propiedad de WWE Y es parte De tu trabajo Responsabilidad tuya Crear contenido ¿Se me hace un trato justo? Solo habrá otra previa Hasta antes del Royal Rumble 2023 No volverá a haber el brunch Marcelo está feliz Porque eso significa Un aumento de sueldo Solo por prestar su voz Pero se le ve Muy ocupado Con tanta cosa Ya veremos si WWE Busca contratar otro host O presentador televisivo Ahí te lo dejo hermano Tú decías que no iba a pasar nada El tiempo me dio la razón Pendiente del insta de Ketzali Y bájate sus stories Tú verás Si haces este video Y si sueltas la bomba De lo que te conté Tú verás Si haces este video Y sueltas la bomba De lo que te conté En el correo pasado Ponle Supuestamente Si es que te da miedo Y bueno padrinos Eso es Todo lo que Pues este Usuario anónimo Me hizo llegar Como les comenté Al inicio del video Tengo un correo Al cual todavía No ha sacado a la luz Y ahí pues la verdad Si me soltó Tanta información Que repito No estoy confirmando nada Ni estoy negando nada Pero que oye Para los que les encanta El chisme Les va a mamar Así que wey Más de 200 likes Y todo mundo Suscrito Tenemos que terminar el año Con 13 mil suscriptores Que el chisme Y el chisme Que les dejo en la mesa De frutos Si tienen ustedes Información De cosas que pasen Dentro de la comunidad Con algún luchador Con algún Creador de contenido Les dejo aquí Mi correo Negociosbrokenha Arroba gmail.com Ustedes sean libres De poder mandarme Lo que quieran Siempre y cuando Haya pruebas Alguna captura de pantalla Alguna fotito O algo Que dé sustento A lo que me dicen Y pueden patrocinar videos O sea Al final del día Ustedes van a ser Los protagonistas Del contenido Del contenido Que se haga aquí Y creo yo Que como comunidad Pues oye Eso está espectacular Deja tu like Si te gustó Suscríbete Y si quieres apoyar A este pequeño emprendimiento Pues oye ¿Por qué no dejas Un apoyo Haciéndote miembro del canal? Y si estás viendo esto Antes de que termine Raw Te aviso que vamos a estar en vivo Hablando de todo lo que pasa En el show Ya saben que son como Dos horitas Que estamos en stream Y si no Nos vemos mañana Con un nuevo video Mi nombre es Brokenha El jefe tribal De la polémica Te reconozco Como un chismoso Por haber llegado Hasta el final Y espero que tengas Un día muy tú Soy Chau chau